Este es el segundo accidente que la empresa Saeta sufre en poco tiempo. El primero sucedió el pasado 20 de septiembre cuando trataba de despegar del aeródromo de la localidad de San Antonio del Estrecho, capital de la provincia del Putumayo, Loreto. Al interior viajaban 15 pasajeros y dos miembros de la tripulación. En dicho accidente falleció una persona pocas horas después de ser rescatada. Daniel Escalante, ex regidor de la Municipalidad Provincial de San Mardín y propietario de Saeta, indicó que son golpes duros, que la empresa que dirige le ha tocado enfrentar. La avioneta que terminó sin estrada este jueves a 10 minutos del aeródromo de San Lorenzo fue adquirida este año 2022 y no comprendía qué sucedió. Por el tema del aterrizaje forzoso podrían desprender que se quedaron sin potencia, pero no puede adelantar que lo motivó. Felicitó al piloto Raúl Araujo Zajamí y su copiloto Franz Ruiz, que reaccionaron de manera favorable. Sí, yo lo traje ese avión de Estados Unidos en este año. Entre junio lo trajimos volando desde Estados Unidos. Vino un vuelo de Miami, de Jamal, de San Colombia y todo eso. Llegamos hasta Perú. Luego de ganar lo hemos santificado. El avión vino de una reparación mayor. El motor tenía recién doscientos y tantos de su reparación. El avión se va a salir más caro que más compra, a pesar que es un monomotor, pero es una maravilla de avión porque entran ambos que otros aviones no entran. Y la verdad que ni por dónde esperamos este golpe. Por el tema del aterrizaje forzoso, evidentemente, la opinión es que se quedaron sin potencia. Entonces, ¿por qué motivo? Eso ya es un tema que tiene que investigar la Comisión de Dirección de Occidentes. Pero al ser un monomotor, pues, obliga a montar esos reforzos. Si fuera un bimotor, obliga a ir a ahogar a los montes. La verdad, sí quiero felicitar a Raúl. No solamente es un excelente piloto, sino que es una persona humilde, sino que es un piloto... ¿Quién era el piloto de la avioneta, señor Escalante? A Raúl Araujo Sajami. Nosotros le decíamos Rambo, le decíamos en la empresa. El copiloto Fran Ruiz, un chico joven. Raúl es un gran ser humano. Se habló con él hace un rato. Está bien, ya se ha visto con su papá, con su familia. Ahí es la gente de la empresa que lo está visitando. Y ya él tiene que hacer su informe ante la CIA, porque la CIA creo que está llegando hoy día a Tarapoto. Y tiene que hacer su informe y su declaración oral ante ellos. Nosotros también hacemos nuestra propia investigación, ¿no? Pero no puedo dar la opinión, porque puedo ser juzgado por eso. Refirió que han padecido una cadena de accidentes lamentables que los han golpeado duramente. Pero este último hecho le tranquilizó un poco al conocer que no había persona fallecida. Señor Escalante, es el segundo accidente en poco tiempo, ¿no? Corto tiempo, en realidad, de la empresa Saeta. Verónica, la verdad, el accidente de estrecho nos golpeó bastante, ¿no? Nos golpeó bastante, inclusive paramos nosotros de forma voluntaria mandamos una cadena de separado para dos días, para hacer unos cursos, recapacitar, ver por dónde. Porque así sea, a tratofear lo que sea la falla, siempre hay que, los accidentes son una cadena de eventos, ¿no? Porque, imagínate, por ejemplo, en este caso, si hubiera fallado el motor, nosotros no avergüleamos el motor, nosotros lo reparamos en Estados Unidos, ¿no? O sea, esto va a traer un poco de cola para ratos, ¿entiendes? Entonces, la verdad, no lo esperábamos, es más, yo estaba viajando en Lima, Amsterán, cuando yo llego a Amsterán veo la llamada de urgencia del jefe de piloto, y me dice, el avión no llega, y sabíamos dónde estaba el avión. Entonces, ahí vimos el tema del spot, y por ahí tiene que empezar, ¿no? Sí. Y aquí habíamos agotado, ya. Y infelizmente hubo la comunicación, ya sabiendo que ningún fallecido no hay, que están todos bien, entonces, ya uno, de otra manera se alegra, porque yo, la verdad, que no tengo a ser avisario, ese avión es perdido normalmente, también. Sí, señor Escalante, hay una... Yo no lo sé, o sea, tengo seguros de reposar civiles, de pasajeros tripulantes, que sí, seguro contra terceros, pero seguro que es que obliga a la ley del de casco, yo no lo tengo, porque no hay negocio para cooperar, y no hay negocio para cooperar. Señaló que ante estos hechos, ha pensado en algún momento de dejar la empresa y dedicarse a otro negocio menos difícil. Dijo que suspenderán sus vuelos durante los próximos días. ¿Saeta dejará de volar, señor Escalante? Te cuento, te cuento, Verónica, que pasó por mi cabeza. En ese momento yo estaba llenando el KLM, pasó por mi cabeza, dije, pucha de la vaina, puedo dedicarme a este tipo de negocio más tranquilo, pero la dirección es mi pasión, la verdad que también hay un tema de espíritu, de unir personas, o sea, nosotros somos una low cost, o sea, ni siquiera somos una aerolínea abusiva, nosotros somos una empresa que tiene buenos, bueno, pues si tenemos buena acogida, unimos toda la mazoría, o sea, ahorita que estamos parando 10 días, hay una suspensión de la DGAC, y nosotros estamos presentando un plan de acciones correctivas. ¿Cuánto tiempo estará suspendida los vuelos? ¿Cuánto tiempo? Dependiendo, no sé, dependiendo de lo que nosotros también presentemos es un plan de acciones correctivas y preventivas, ¿no? Ya estamos trabajando en eso. Justamente habíamos venido también al simulador por el tema del accidente para repasar, además hemos simulado algunas cosas en el simulador, pero lo que podía haber pasado en el especho, en la siguiente anterior, y nos vino, o sea, nos vino por la derecha y por la izquierda, pero no hay vuelta que darle, pero no hay mucha cierta. Sí, sí, es cierto. Finalmente, señor Escalante, No, no te lo digo, o sea, yo siento mucho lo del fallecido en el especho, la verdad que es un tema que a mí me volteó también, pero primero las personas, las cosas más a veces se recuperan, pero hay una carrera millonaria en la empresa, no es una broma. Sí, es cierto. A cualquiera lo puede tumbar y desanimar, vamos a ver. Todavía estoy en esa situación, pero yo creo que, este, pero golpe se aprende, ¿no? Y a veces uno tiene que tocar fondo para subir a la mente arriba. Hay una fecha, un tiempo, presumimos que los, hay pasajeros de Zaguetá que están esperando de pronto los próximos días para ir de un lugar a otro. Sí, mira, yo creo que yo que, porque también hay unos subvencionados, ¿no? Nosotros tenemos ahí un contrato con la mente. Yo creo que uno, yo creo, no sé, depende de lo que avancemos nosotros, este, porque, o sea, todavía es seguro que se nos, la Comisión de Dirección de la Ciudad de Tarapote va a haber una, seguro que no hay teoría también, puede que se hace. Este, no sé, yo creo que, tenemos unos 10 días, ¿no? Por lo menos para, para preparar todo eso. Y, sí, porque tenemos otras aeronaves, ¿no? Nosotros habíamos crecido ya bastante, y pues tenemos el contrato y un compromiso y a los que quieren cambiar de fecha se les cambia de fecha y a los que quieren hacer el reembolso se les hace una solicitud y estamos diciendo a todos que en un plazo máximo de 30 días se les devuelva a los que quieren reembolso a los que quieren cambiar de fecha se les va a cambiar sin ninguna penalidad Gracias